Música 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 A donde me puedo poner No, para no molestar, traigo otra Bueno, buenas noches No se compra, no se vende, no se puede pagar No se estude, no se ofende, no se puede diseñar No se dice, no se cuenta, no se puede quedar No se pide, no se cuenta, no se puede pagar No se compra, no se entende, no se puede pagar No se tranquila, no se ofende, no se puede diseñar No se dice, no se cuenta, no se puede quedar No se mira, no se pinta, no se puede diseñar No, no hablo de mi vida, no hablo de mi vida, hablo de mi pobreza, no hablo de avanzar así, como mi vida es así, es así, como la vida es así. No se estudia, no se explica, no se puede explicar, no se compra, no se vende, no se puede quilar, no se dice, no se cuenta, no se puede pagar, no se vende, no se pinta, no se puede editar, no se filma, no se compra, no se puede cantar, no se dice, no se cuenta, no se puede tomar, no se toma, no se puede tomar, no se fuma, no se chupa, no se puede cantar. Y es que no hablo de olvidar, no hablo de empezar, no hablo de progresar, no hablo de avanzar Y es que no hablo de olvidar, 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 no hablo Y ahora vamos a hacer una canción lenta Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Me voy a hacer esa para Matías por favor Bienvenido, buenas noches a la noche de Gildon Y vamos a hacer buena vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu felicidad llegará si en algún momento te la pasas. Tu felicidad llegará y quizás te sorprenda por atrás. Tu felicidad llegará y quizás te sorprenda por atrás. Tu felicidad llegará. Quiero fantasía, quiero fantasía e ilusión y una buena vida. Y una buena vida para vos. Quiero fantasía, quiero fantasía e ilusión y una buena vida. Y una buena vida para vos. Para vos, para vos, para vos, para vos. Para vos, lo peor es la libertad. 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 Una viola de más, tío, que es como un lento. Una balada de lluvia. Si hoy tuve plata Jamás lo sabré Y si ayer tuve miedo Nunca lo demostré Amaré esto por siempre Cantaré hasta vivir Mándame si te molesto Porque yo no me pienso ni ir Coro Yo no me pienso ni ir Yo no me pienso ni ir Yo no me pienso ni ir Acordate de mí Que se mueran Todos los que fueron Que se mueran Así yo puedo vivir Que se mueran Todos los que fueron Así yo puedo vivir Yo no me pienso ni ir 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 ¡Bravo! Gracias Dimitri Bueno, ¿y ahora? Me parece si vamos a un rock and roll que dice No puedo dormir Apeno Martucci con nosotros Sí Eh... ¿Dónde estás eso? Por favor ¿Cuál? ¿Es eso? Las luces se vagan No puedo dormir Pasado de vueltas No puedo dormir Tirándole a mi cama Mirándole chingo Pasado de vueltas No puedo dormir Y vos... Ay... Ay... Pero más de mi noche No canten No entiendo Ay... Se pasa en mi cama Mamma mí En mi alma la pena No, no puedo dormir Cambio los canales, no puedo dormir Pesando de ropa, no puedo dormir Mirando a hipnoteses, mirando el lichín Cazado de vueltas, posto bien estás y yo Ay, 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 no lo hace mi sueño Ay, mi santa se publicaba Mi alma en la pena, no puedo dormir Ay, 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 ay Maldición, vacío, mi hermoso, maldición. Maldición, vacío, vacío, mi hermoso, maldición. Cambio los canales, la postura es mío. Pensando en dioteces, no puedo dormir. Pasan colectivos, no puedo dormir. Pensando en mi cama, vos, vos, con quién estarás y yo. Mi hermana cena. Saltas en mi cama. Te parabas de mi noche. No, no puedo dormir. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nos vamos hablando, señores, por favor! No puedo dormir, hacer una balada que dice... Bueno, dos colores, a ver qué le parece esta... Dos colores, una de las que hicimos con José Retica acá presente. ¡Vamos, José! José, un aplauso por favor Está acá presente la letra Y ahora, dos colores ¡Gracias! 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 que no fue una rosa como un accidente de una flor hermosa. Así es donde quiero encontrar para nunca más volver atrás. Es como te quiero encontrar para nunca más volver. Como dos colores como un rosa como un accidente de una flor hermosa. Así es como te quiero encontrar. Para nunca más volver atrás. Así es donde quiero encontrar para nunca más volver. Así que triste el final. Nunca más volvió.